Ponerte vivo con Cool Malta es estar siempre activo. Es hacer de esos momentos un momento divertido, único. Es ver la vida con otros ojos. Es tener pilas para reírte. Y cuando termines de hacerlo, reírte otra vez. Ponerte vivo con Cool Malta es cambiar lo que tomabas por algo más refrescante. ¡Eh! ¡Ponete vivo! Nutritivo y que te llene de energía positiva. Ponerte vivo con Cool Malta y llenate de energía natural. ¡Suscríbete!